now we are going to start with the rules so pay attention we are going to mark the second hour y vamos a ver esta sería la quinta hora listo chicos ok say present please barros eric present bonilla luis cadena andrea caguana adamaris present me hablaron dos personas cadena presente present ya caguana present kando amy present carrera carlos ceballos ronald present sacha leslie present flores carla present garcia diana present jacome domenica present jiménez daniela present marcillo walter present muyo nayerni present ordoñez diego present paredes francis present pila bianca present present y miss lisbeth present reynoso allison present rodríguez andrés present sánchez queira present satama asli present present ya sevilla frank present sibambe ángel sibambe no está toapanta jennifer present veloz alanis present y llanes damaris present vamos a ver si llegó bonilla luis present listo carrera carlos no está por acá sibambe ángel no está listo chicos ahí está la asistencia now please we are going to continue in our students books vamos a regresar a la misma página donde habíamos estado ya y vamos a completar los espacios que habíamos dicho del ejercicio letter c fill in the blanks vamos a ver quién desea participar to the number one no ok i am going to help you the number one is payback payback pagar de vuelta o devolver number two lila hunk ya muy bien por ahí la escucha el anís muy bien hang up that's correct then we have number three moving on muy bien quién lo dijo carla me parece ajá carla carla move on moving on that's correct number four chip no chip in that means to contribute number five stop fooling around around quien lo dijo reinasa ya muy bien niña reinoso ya and we have even weather after weathering down and check out de esa manera quedaría chicos weathering down es disolver check out es salir check out listo so we are going to continue in the word book vamos chicos al libro word book unit number eight vamos a ver cómo estamos con eso déjeme ver ok en la unidad número ocho déjeme ver si le encuentro acá el word book veamos vemos al final nuestro word book aquí está entonces chicos vamos revisando no se olvide de hacer la plataforma unit number eight la plataforma en la unidad ocho no se olvide un usual medium so part break the ice ya lo hicimos ya esto ya debe estar revisado vocabulary builder lo hicieron conmigo esto ya debe estar hecho conversation les mandé a hacer revisamos las respuestas revisemos no o o les mandé a hacer o no bueno hagan conmigo o revisemos de una vez dice number one conversation select the best response to the question or statement entonces tenemos emily has a pretty conventional way of doing things emily tiene una manera convencional de hacer las cosas dice you got that right she doesn't listen yes she prefers to follow the rules or let her see for sure she is quite unique ¿cuál podrá ser? convencional que ella prefiere dice no escucha o ella prefiere seguir las reglas o la letra c es única ¿cuál será convencional? en este caso chicos convencional quiere decir algo que se hace comúnmente de manera regular entonces ¿cuál sería la respuesta? a, b or c b en este caso es letter b de seguir las reglas entonces por favor con resaltador marcamos toda la opción letter b y en la línea con esfero azul no lápiz por favor escribimos letter b go to number two there was a swap in management at the company entonces dice why were they so effective why was everybody fired or why did the directors the directors switch roles vamos a ver dice que hubo un problema o algo se complicó en el en la gerencia de la compañía swap es complicarse no es cierto que hay un problema entonces ¿cuál será? dice ¿por qué son efectivos? no letter b why was everybody fired porque todos fueron despedidos y la última dice ¿por qué los directores cambiaron los roles? ¿cuál será? a, b or c la primera no puede ser porque dice que ellos son efectivos y aquí dice que hubo un problema la primera rechazada la segunda ¿por qué todos fueron despedidos? no tiene que ver nada con los empleados porque dice que fue con la gerencia entonces los directores cambiaron roles letter c is the correct answer number three greg's halloween costume is bizarre dice el traje de halloween de greg es extraño o muy excéntrico don't you don't you think no crees no lo piensas igual dice yeah i've have never seen one so well made in death it looks like hers from an alien world or letter c i agree it is not that original qué les parece bizarro what could be the answer letter b letter b correct it looks like he's from an alien world luce como si fuera de un mundo alienígena letter b and letter b ok number four franklin has been a recreational golfer for years but he's good enough to play dice franklin ha sido un golfista recreacional por años pero él es demasiado bueno para jugar profesionalmente recreacional no es lo mismo que profesional listo i think he prefers playing for fun that's true he's never played before or not he is much too skilled for that que significa recreacional recreacional letter a i think he prefers playing for fun solo juega por diversión no es profesional so letter a is the correct answer number five the project was a real feather in melissa's cap acuérdense esto es un poco de the language center right it was by by far her best work why was she having trouble with it or letter c well not everyone succeeds all the time ya cuál es la respuesta le darei la primera it was far her best work el diálogo entre dylan y otra persona déjenme ver en qué página está eso lo tenemos en el students book y ya vimos esa conversation esta está en la página 112 del students book ahí teníamos la conversation from accident to art teníamos una conversación entre dylan y ashley donde hablaban de que se derramó el café y hablaban de arte y de la escuela y del deber ya entonces vamos a ver cuáles son las respuestas aquí dylan and ashley met in a plant location before class cuál será la respuesta aquí verdadero o falso dylan y ashley se conocieron en una en un lugar planeado antes de clase o se encontraron se encontraron antes de clase no it is false marcamos false number two dylan was working on a painting of a person dylan estaba trabajando en la pintura de una persona estaba en un autorretrato entonces si estaba pintando una persona this is true number three coffee is pretty expensive when used for a painting el café es caro cuando se usa para pintar no claro que no it is false no le va a decir quiero café y la señora le dice a ver es para pintar o es para beber si no es caro no para nada chicos number four sunshine's platas wigs improve as she try new things esta señorita sunshine trabajó improvisando la con nuevos con nuevas formas de pintar esto si era verdad that's true so it is true then we have language center esto si les mandé a realizar vamos a ver que escribieron en cada uno de los espacios vamos simplemente a revisar in number one we have hit the skits espero que lo hayan puesto así es este de aquí hit the skits in number two debían haber puesto one for the books one for the books in number three is there bread and butter is there era esta pero teníamos que conjugar is there bread and butter in number four make and smith esta de aquí make and smith y en number five tenían que haber escrito take off aquí está take off esa era en la número cinco solo estamos revisando eso ya tenían que haber hecho tenemos la sección de grammar y eso va a quedar de deber y eso va a ser calificado de lo que hemos estado trabajando sobre grammar con prepositions and particles que es lo que tenemos que hacer tenemos grammar parte uno y también tenemos grammar parte dos la parte dos pueden hacer conmigo es un poquito más difícil pero la parte uno si les corresponde a ustedes y está fácil porque tenemos selección múltiple cuál va a ser su tarea lo que tendrían que hacer es buscar sí déjenme ver cuántos ejercicios hay cuatro cinco sí tienen que hacer ustedes dice elija la respuesta correcta after samuel y tiene outlashes at lash out out lashed out o lashed out at pero se trabalenguas his friend he felt terrible and apologized aquí tenemos que descubrir jóvenes cuál sería si es una preposition si es un verbal phrase entonces un phrase al ver perdón tendríamos que darle sentido a cada una de las oraciones cuál piensan que es la respuesta en la número uno esto tiene calificación dos puntos cada respuesta correcta y no se olviden que deben usar resaltador y esfero de azul si me ponen a lápiz o no usen resaltador van puntos menos no a ver veamos primero buscar la palabra lash ese es el verbo principal busque solito lash y también busque lash out entonces veamos cuál le da sentido a la oración dice after samuel después de que samuel hizo esto su amigo a su amigo o su amigo se sintió terrible y se disculpó verán si buscamos solo la palabra lash le va a salir como sustantivo látigo látigo si le podría si le ponemos como verbo sería azotar solito el lash busquen lash out ya el verbo es azotar lash no creo que samuel después de que samuel azotó a su amigo se sintió terrible y se disculpó le azotó no debió ser otra cosa entonces busquemos lash out quien lo encontró chicos rapidito intentar golpear ya le atacó o le intentó golpear no cierto entonces lo que dicen las estudiantes vamos a ver entonces el verbo correcto es lash out cuáles tienen lash out como opciones lash out es atacar o intentar atacarle o golpearle ese es el correcto las únicas que tienen lash out es la opción c y la opción de cierto esas son las dos únicas opciones ahora es correcto decir después de que samuel intentó atacar su amigo o será después de que samuel intentó atacar a su amigo cuál es la respuesta correcta hello letter d cierto intentó intentó atacar a ese at es a su amigo es lo mismo que decir gritar a alguien shouldn't at shouldn't at entonces el at quiere decir a quién le hizo eso respuesta letter d de la misma manera tienen que seguir dándole forma a las oraciones cuatro o cinco hasta la quinta ¿no? y eso chicos les voy a calificar déjenme ver hasta qué día puedo revisar ese ejercicio a ver estamos miércoles sería para mañana ¿sí? solo son cuatro que les queda les queda cuatro ejercicios nada más hasta el día de mañana y ese ejercicio lo calificaré el viernes es decir que hasta el jueves ya debe estar completo sí son solo cuatro que les queda no se olviden hagan bonito pongan las letras bien use un resaltador que se vea y suban la foto del libro la foto del libro en un pdf si es que son dos fotos ok eso sería todo chicos